Por el tráiler y lo que se pudo ver hasta el momento, va a ser un musical hecho y derecho. Bienvenidos, malditos nerds, a un nuevo video. Y estoy acá con Lu Agosta, que me va a hablar sobre Mean Girls. Me gusta como lo dijiste, Luguita Rivarola. ¿Te gusta Mean Girls? A mí no me gusta el nombre en latino. El nombre en latino que es chicas pesadas. Ese no te convence tanto. No me convence, no me llama la atención. Bueno, viste que a veces pasa mucho con esto de los títulos en inglés y en español que no coinciden tanto. Y queda mucho más canchero la versión o el nombre original. O sea, pesado para nosotros es otra cosa que no... Sí, igual tiene cierto sentido. Y ahora cuento de qué estamos hablando y por qué volvimos a hablar de este clásico 2000ero. No vamos a mencionar ni vamos a tocar una temática relacionada a Rachel McCambs, a Lindsay Lohan. No estoy hablando de lo original. Ahora viene una nueva película. Y esta película, chupate esta mandarina que te voy a decir ahora, es musical. Y lo digo de vuelta, it's a musical, con manos de jazz. Musical. Sí, va a ser una versión musical con un cast fresco y completamente nuevo. Acá, si están viendo también el adelanto, pueden ver que, por ejemplo, una de las actrices o de las protagonistas que va a interpretar a Regina George, a la villana, a la chica mala de todo esto, es Renée Rapp, que es la actriz que también personificó, hizo este mismo papel, digamos, en lo que es la versión de Broadway. Porque Mean Girls también tuvo una versión musical en, digamos, allá en Nueva York. Entonces, ella repite el personaje. Buenísimo. Tiene mucho sentido. Hay muchas veces que lo hacen y otras en donde no funciona tanto. En este caso decidieron volver a, digamos, a tomar a ella para encarnar el papel para la pantalla chica, ¿no? Esta película va a, bueno, a transmitirse. Vamos a verla en la plataforma de Paramount Plus. Vamos a verla en enero de 2024. El 12 de enero, para ser exactos. No falta absolutamente nada. Tenemos entonces dentro de las caras nuevas a esta actriz, que va a ser Regina George. Vamos a tener a una de las actrices que vimos también en Spider-Man No Way Home, que interpreta un personaje por ahí, digamos. Y algunas otras caras que quizás dijiste, Uche, yo las vi, pero no son de estar tan con... Lo tengo de algo. Lo tengo de algo. Después también vuelve Tina Fey, en el mismo rol que había interpretado en su momento. Ella era la maestra, la docente, digamos, de la clase. Ella escribió, además, la película original. Entonces, es re lindo, digamos, que vuelva, digamos, acá, que también oficia como productora, digamos, va a tener otro... Es un lindo gesto. Tiene otros roles también, sí, efectivamente. Y Tina Fey, que salió de Saturday Night Live, es una actriz sumamente conocida, ¿no? También tenemos al actor que le ponía, digamos, la piel, o se interpretaba, digamos, al profesor, o al director, en realidad, al director de colegio, no solamente docente, y vuelve haciendo el mismo papel. Ok, hay bastante regreso. Hay algunos regresos, pero, digamos, no de lo que sería el elenco principal, ¿no? No, es que... Recordamos, para quienes no tienen ni idea del otro lado. Vos dijiste, Luquitas, que la habías visto, pero no completa, o habías visto... Claro, viste, cuando haces zapping y encontrás escena suelta, creo que nunca la llegué a ver entera. Muy peli de zapping también. Sí, muy peli de zapping. A mí me encanta, me parece fantástica la película. Y tenemos, en su momento, digamos, la historia original, era Lindsay Lohan, que vivía en África, es como un outsider, llega al colegio, digamos, ya a este lugar nuevo, sin conocer a nadie, sin hacerse nuevos amigos, digamos, con una cultura bastante diferente. Y se encuentra con lo que serían las plastics, o las plásticas. Este grupito de cuatro queen bees, o abejas reinas. Uy, estoy metiendo mucho en inglés y en español, mucho Spanish English. Las mean girls. Las mean girls, las chicas pesadas. Y tiene que infiltrarse, digamos, con ayuda de otros dos secuaces que se va a hacer ahí, para, digamos, hacerle ciertas maldades, ¿no? Entonces, así se va desarrollando la película y la acción. Ahora, esto va a ser un musical. Sí. ¿Qué proporción, canción, escena hablada esperás vos? Bueno, mirá, por el tráiler y lo que se pudo ver hasta el momento, mucho. Va a ser un musical hecho y derecho, digamos. Completo, completo. Con mucho cuadro musical. Pero, ¿viste que hay películas que vos decís, che, esta podría ser un musical? ¿Se presta? Bueno, Chicas Pesadas es uno de esos. ¿Se presta? Claro, exactamente, tuvimos. Bueno, nosotros no, pero ha estado el musical en Broadway. Entonces, tiene sentido que, por la forma en la que se manejan los diálogos, las escenas que tienen, esto de que haya una locación en un colegio, digamos, todo eso se presta mucho para el cuadro musical y para que vaya para ese lado, para que haya canción. Se dramatiza con la canción. Totalmente, totalmente. Me parece que da cuadra perfecto. Vamos a ver igual que tal. Ha tenido sus detractores el tráiler y otros que, como yo, estamos expectantes. Yo, muchas ganas de verla. A mí me encanta, además, volviendo al principio de lo que charlábamos en el inicio de este video, me gusta mucho cuando toman un actor o una actriz que canta, que salió del palo de Broadway, que salió del teatro musical y que interpreta, digamos, un rol como el de Regina George, en este caso, ¿no? Tan conocido. Sí, que encima ya tiene la experiencia de haberlo hecho. Exactamente. No es una novedad para ella. Exactamente. A mí no me gusta cuando toman actores o actrices conocidos que no cantan y después le meten un poquito el autotune. Como podrían haber hecho con el elenco original el paso de los años. Totalmente. Siempre pongo el mismo ejemplo de Emma Watson con La Bella y la Bestia, que es una actriz, digamos, que no canta y la metieron en el papel de la bella y entonces las canciones pierden fuerza, para mi gusto. Pero en este caso... Expertas musicales. Podríamos decir. En este caso realmente tengo ganas, tengo ganas de verla. Así que recordamos Mean Girls. Mean Girls, el musical. Chicas pesadas. Sí, el musical. Como dicen. Chicas pesadas. Chicas pesadas es el nombre acá. Perfecto, Lu, muchas gracias. Se te nota con ganas de verla y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si será la primera vez que vea Mean Girls en su totalidad. No sé, veremos. Veremos. Muchas gracias por ver este video de ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!